¿Cuál es el significado de los colores en el ámbito espiritual? Descúbrelo. Cada uno de los colores posee un significado espiritual que vale la pena conocer. Por eso te traemos todo lo que necesitas saber sobre el tema. Los colores tienen un significado espiritual. Azul, un color espiritual. Rojo, la fuerza vital. Amarillo, color del sol. Verde, color de la curación. Naranja, la representación de la felicidad. Púrpura, símbolo de la fe. Negro, un color que absorbe todo. Blanco, la pureza. Los colores son de gran importancia para la vida y también para el ánimo en general. Representan una forma de diálogo con uno mismo. Y es por este motivo que los colores tienen un significado espiritual. Descúbrelo a continuación. Todos los colores poseen cierta influencia en la vida, los que se usan en la ropa, aquellos que se colocan en la casa y los que se observan. Sin importar de cuál se trate, todos poseen influencia dentro de las emociones. Los colores tienen un significado espiritual. Se sabe bien que los colores caracterizan a las personas de una forma u otra, indicando a los que están alrededor, gustos determinados y cualidades. Este es un lenguaje que permite conocer cosas sobre las personas y la manera en la que observan el mundo, que a lo mejor se desconoce. También es posible saber el estado de ánimo que poseen las personas a través de los colores. Hay que saber que los colores poseen cierta influencia en la vida y es por esta razón que existe la psicología de los colores. Al igual que muchas otras disciplinas que se dedican exclusivamente al estudio del significado de los colores y su relación con cada clase de persona. Por ejemplo, los chakras del yo espiritual poseen distintos colores y cada uno posee vinculación con algún elemento, emoción u órgano. Asimismo, se dice que el aura posee diversos colores, dependiendo del estado mental, espiritual y físico. Cada tono representa la característica que prevalece en la persona. Por lo tanto, veamos a continuación el significado de los colores que están presentes en el ámbito espiritual. Azul, un color espiritual. El azul es el color que representa la serenidad, ya que favorece el equilibrio de las energías, la comprensión y la comunicación con los demás. Es por esas características que es considerado el color más espiritual de todo el espectro que forma el arco iris. En una persona, representa la inspiración, fidelidad, verdad, sosiego, calma, serenidad, justicia y piedad. De igual manera, es un color que puede representar la libertad, el infinito, apertura y ser un símbolo tanto de paz interior como de belleza. A través de la historia, el azul es un color que se describe de diversas maneras. Y es posible decir que a menudo ofrece características positivas y cierta belleza. A través de un color como este, las personas en todo momento han intentado expresar pensamientos positivos y hermosos pensamientos. No obstante, existen ocasiones donde el color azul tiene que ver con la depresión, apatía, tristeza, melancolía y lágrimas. Lo que se puede concluir acerca de este color es que no solo posee diversas características positivas, sino también negativas. Pero que, en general, lleva a las personas a tener pensamientos positivos. Rojo, la fuerza vital. Cuando se trata de hablar sobre el significado de los colores, en todo momento se va a mencionar el color rojo. Esto se debe a que el rojo es el color del amor y la pasión desenfrenada, pero también representa la alegría de los momentos y los placeres de la vida. Un color verdaderamente hermoso que tiene que ver con la energía y la fuerza vital. Que puede ser algo tanto constructivo como destructivo, y se encuentra en todas las direcciones. Muchas de las cosas que son significativas son de color rojo, y un ejemplo bastante claro de esto es la sangre. Dentro de la conciencia del ser humano, los colores poseen un enorme impacto en los sentimientos, y el rojo es un color que crea la máxima vibración. Cualquier cosa que sea exuberante está relacionada con el significado del color rojo. Para la historia, este es un color que representó diversos símbolos y como es el color de la sangre, son muchas las personas que piensan que su significado está asociado con cosas negativas. Hay que resaltar que el rojo posee sus propios símbolos, representando un incremento en la espiritualidad y un cambio en la forma de pensar de las personas. Aparte, es un color que representa las emociones sinceras hacia los demás y sentimientos ocultos. Amarillo, color del sol. A nivel espiritual, el color amarillo puede representar distintas cosas. Tratándose de un color que puede tener varias características positivas y negativas. Muchas veces, el amarillo es un símbolo de sabiduría, nuevo nacimiento, sol y belleza. Sin embargo, en su aspecto negativo tiene que ver con el egoísmo y los celos. Por mucho tiempo, ha sido un color descrito de diversas maneras. Las personas creían que representaba la luz y el sol, debido a esto, llenaron sus rostros con ese color. Creyendo que traería una energía positiva al hogar. Dicho color posee buenas características, siendo uno de los símbolos de las emociones sinceras. Además de todas las cosas positivas, hay quienes describen al color amarillo con atributos bastante negativos. Aún así, estos aspectos negativos se encuentran en menos proporción y por eso, se puede seguir diciendo que es un símbolo de luz, energía positiva, satisfacción, lucidez, sabiduría, inteligencia y amor a la libertad. Verde, color de la curación. Además de ser un símbolo de la naturaleza, su enorme energía ofrece conexión con la fuerza interior. Siguiendo esto, el color verde es un símbolo de nuevo crecimiento, ya que cuando empieza la primavera todo adquiere un color verde, provocando un impacto positivo en el pensamiento y las emociones. Dicho color, a lo largo de la historia, ha sido descrito como uno de los colores más finos. Y es por este aspecto que las personas empezaron a creer que traería paz, belleza y estabilidad. Aquellas personas que fabricaron diversos objetos de color verde pensó que sería de gran ayuda para mantener la actitud positiva. Contando con la ayuda de este color, fueron muchos los poetas que describieron su entorno y sentimientos. Mencionando a la naturaleza como una de las mejoras cosas del mundo. Otro de los significados del color verde está relacionado con la riqueza y la abundancia, representando el dinero y el bienestar. Incluyendo otras virtudes como la curación, fertilidad, juventud eterna, descanso, riqueza y abundancia. Pese a sus aspectos positivos, posee ciertos significados negativos, como por ejemplo la envidia, mezquindad, malicia, enfermedad y rencor. Naranja, la representación de la felicidad. Para aquellos que adoran el color naranja, deben saber que representa los retos que deparan la vida y la confianza que se tiene en sí mismo para superarlos. Se trata de un vivo que es un símbolo de la voluntad de la existencia. Pero también tiene que ver con la entrega y con la felicidad plena. Suele decirse que es un color desafiante, que cuenta con una enorme energía experiencial. Entre las virtudes que posee este llamativo color se encuentran la alegría, la vida, el calor, orgullo, fuerza y buen humor. De igual manera, en ciertos casos, el color naranja puede ser el reflejo de algunos aspectos negativos como los celos, la cobardía, enfermedad, odio, desconfianza y miedo. Púrpura, símbolo de la FE. El púrpura es un color con un significado espiritual que simboliza la fortaleza de la fe. También tiene que ver con las experiencias místicas límite y ofrece fuerza espiritual. Debido a esto, suele ser un color utilizado por los sacerdotes y los miembros de la iglesia. Refleja entre sus tonos la fuerza espiritual, la confianza en Dios, conciencia universal y prestigio social. Por otra parte, los aspectos negativos que están relacionados con el color púrpura son la tiranía, el egocentrismo, la megalomanía y el abuso del poder. Negro, un color que absorbe todo. Indica la ausencia de toda clase de color y aunque muchas veces las personas puedan relacionarlo como algo malo, realmente se trata de un tono que tiene la capacidad de absorber energía, sin importar que ésta sea positiva o negativa. Por eso se dice que si se viste de negro y se va a un espacio que está lleno de sentimientos y energía positiva, serán absorbidos. Pero si ese espacio es problemático y con mala vibra, también será absorbido. Muchos creen que el color negro se encuentra asociado a la negatividad, las influencias negativas y la oscuridad. Simboliza también la muerte, ira y sentimientos de mala vibración, al igual que todo lo malo que puede perseguir a las personas en su vida. Blanco, la pureza. Como bien se sabe, existen siete colores y el blanco es conocido como el octavo color. Es por esta razón que se cree que su dimensión se encuentra más lejos de lo que se puede observar. Su significado es bastante cercano a lo divino, reflejando el camino espiritual, buenas intenciones, pureza, generosidad y conexión con el plano celestial. No olvides suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias.